...y al diputado Francisco Garrido Sánchez, si lo menciono en esta primera etapa es la razón de estar aquí, yo cual agradecemos la presencia del señor secretario, compañeras y compañeros diputados, miembros de los medios de comunicación. Como ustedes saben, hace unos días en la comparecencia del señor secretario de seguridad pública, algunos compañeros hicieron una manifestación libre en esta cámara, la cual por instituciones de los coordinadores parlamentarios de los centros partidos que representamos en esta soberanía.